Terminó la octava etapa en la Vuelta al Táchira y con ella la carrera en territorio venezolano. El último día de la carrera 2.2 se disputó un recorrido de 100 kilómetros en San Cristóbal. La media montaña estuvo presente. A continuación les contamos lo sucedido. La etapa que tenía varios repechos a lo largo del día tuvo un grupo de 12 corredores que fueron protagonistas a lo largo del día. Y entre los que se destacaron Manuel Medina del Atlético Venezuela, Simón Peló del Androni, José Hernández del Team Medellín, Alexander Hill del Orgullo Paisa, Gregorio Guevara de la Selección de Venezuela, entre otros corredores. El suizo Simón Peló del Androni fue claro protagonista desde el inicio de la carrera. Menciona el segundo, en el tercero y en el cuarto sprint del día. Aunque se daban muchos y constantes ataques por parte de Peló en la cabeza de carrera, no recibía colaboración por parte de los demás hombres que lo acompañaban en punta de carrera, lo que seguía complicando las opciones del corredor del Androni. Uno de los momentos claves de la etapa fue el ataque del corredor Juan Ruiz del Jajo MTB, quien sacó desde la fuga un ataque que le permitiría ir a buscar la victoria de la etapa. Pero en un momento importante tuvo un pinchazo que le impidió llevarse la victoria de la etapa. Fue superado por Simón Peló, que logró quedarse con la victoria con 13 segundos de ventaja sobre Manuel Medina del Atlético Venezuela y el corredor Juanjo Ruiz del Jajo MTB. El colombiano Jonathan Restrepo llegó en el cuarto lugar de la etapa. La general final de la carrera fue ganada por el venezolano Roniel Campos y con una presentación inimaginable tras haber cedido dos minutos en la corona individual con Óscar Sevilla, logró recuperar el tiempo cedido y además dejar al corredor español segundo en la general a dos minutos 31 segundos. El tercer lugar del podio fue para el corredor colombiano Dani Osorio del equipo Orgullo Paisa a cinco minutos y 32 segundos. Una de las grandes revelaciones de la carrera fue el corredor colombiano Santiago Umba, que terminó realizando una gran presentación, siendo cuarto en la general a 7 minutos 35 de campos. Además, el corredor del Androni se proclamó campeón de los jóvenes de la carrera. Bueno, terminamos una prueba más para el Team Medellín, Puerta Táchira, una carrera muy complicada, muy difícil, muy dura, con un recorrido que no conocíamos, con muchas adversidades en las vías, pero bueno, la verdad que satisfecho con el segundo puesto. El equipo trabajó muy bien, ganamos también una etapa, la verdad que estamos satisfechos con lo realizado. El nivel era muy alto, creo que un nivel altísimo para estar en enero y creo que hicimos, como siempre, lo mejor de nosotros, creo que representamos muy bien al Team Medellín y a Medellín y estamos satisfechos. Ahora, a descansar unos días, para el equipo se viene campeonato nacional en Colombia y estamos a la espera también de confirmaciones de carreras internacionales y nada, salimos motivados, salimos súper contentos de esta carrera y vamos por más. Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecerles por este bonito apoyo, que Dios los bendiga siempre y muy feliz de tener este apoyo, ya que es una carrera bastante difícil y agradecerle a todo mi equipo general que sin ellos no es posible que también hagamos este apoyo de la vuelta. Durísima, durísima, creo que al lado con Sevilla que es más fácil correr en Colombia, porque sé que es lo que es correr en Colombia, prefiero correr un clásico una vuelta que correr esta carrera, ya que se hace más difícil por los terrenos y por el ritmo que siento. Bueno, sí, primeramente agradecerle a Dios, hemos finalizado esta vuelta al Táchira con un gran resultado, una vuelta muy muy dura, corredores muy fuertes y una altimetría de las etapas muy muy duras, al final ya se iban sintiendo los días, pero la verdad que muy contento con el resultado y nada, agradecerle a mis compañeros y a mi equipo Andrones y Hermec, a Giannis Agui por brindarme la confianza y a todo el estado del equipo. Con este video terminamos los resúmenes de la vuelta al Táchira, una carrera que dejó como ganador al venezolano Roniel Campos y una muy buena participación de Colombia. Recuerden suscribirse, estar muy conectados a todas las redes sociales de ciclismo colombiano, porque viene muchísima más actividad a lo largo de lo que queda, el mes de enero y el inicio del mes de febrero y el resto del año con mucho cubrimiento del ciclismo nacional e internacional. Gracias por ver el video.